para aries llegan novedades laborales ojo entre el 6 y el 8 que la luna va a estar opuesta emanando un poco de nervios buena semana para los arianos para tauro muy bien hay como reencuentros hay como concreciones ojo el movimiento del dinero traten de esperar un poquito para géminis desde el 6 todo puede andar bastante bien pero con matices algunas respuestas esperadas no llegan y otras que no estaban tan esperadas si llegan para cáncer trámites importantes a concretar a tratar de hacerlos y a sacarse cuestiones de encima para leo puede terminar alguna situación negativa que ustedes están teniendo o viviendo entre 8 y el 11 ojo con las rupturas o las disputas en la pareja leonino para virgo yo les podría decir que es una semana suave diría que excelente los comienzos para aquellos que recién empiecen un trabajo muy bien aspectada planetariamente vamos a ver para libra los mejores días del mes 6 7 8 y 9 así que la semana bastante ocupada librianos más allá del amor que van a estar mejor para escorpio excelente semana va a haber un equilibrio interesante entre la intuición y entre el intelecto sagitario van a tener que bueno salir a solucionar cosas repentinamente aquellos que sean jefes van a estar como atareados aquellos que sean empleados van a estar con mucha presión para capricornio luna nueva excelente en el signo la van a tener ahí haciendo un soporte en el plano afectivo sobre todo para acuario dieta sana guateros porque se viene una semana muy movida en el plano laboral para pisis ojo el 4 5 y 6 la luna va a estar oponiéndose y esto puede traer alguna complicación sobre todo en todo lo que tenga que ver de a dos buena semana para todos nos vemos en la próxima